Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Loas Vamos a empezar el día de hoy aquí en las bolsas de mero al frente que son las de más alta gama o las mascaritas, ya saben que estas siempre las amarran Aquí está esta que es de 60 dólares de la marca CK, cierre en el centro y tiene un compartimento en la parte trasera Y vean esta, me gustó, 70 dólares por esta, tiene todos estos colgajines aquí, creo que nada más me la quiero llevar por los colgajines Esta sale, ya les dije, ¿verdad? El precio original de ella, vamos a ver 198 dólares, wow, que oferta, no, no Y esta, que está hermosa, es de 60 dólares Aquí atrasito está esta de Ralph Lauren, 80 dólares, esta tiene cadenita, todo hasta arriba, ok, no tiene correa ni nada de eso Un compartimento en la parte trasera y es así de la parte de adentro, es un color rosadito como palo Kate Spade en 130 dólares, cierra aquí dos compartimentos a los lados, esa ya la hemos mirado, es la de Michael Kors de 120 Otra Michael Kors en 110 Cost parties, de 55 dólares de la marca Calvin Doble cierre, aquí tienen otra Calvin Que es casi como la que acabamos de ver al principio 50 dólares por esta cadenita y correa ajustable Y ahí vienen las Kipling De repente se empiezan a mirar por todas las tiendas, la misma mercancía Este material es bien suavecito Sale en 50 dólares y es de la marca Calvin Tiene un botón ahí, de correa amplia Ven que bonita El nombrecito solamente lo tiene ahí Coach 150 dólares Doble compartimento, uno con cierre al centro A ver que es esto Es de la marca Ralph Lauren Y sale en 80 dólares Está bastante pesadito Un costalito de Calvin Que es de 55 dólares Vean aquí tienen más carteritas Que son las que estábamos mirando al principio 55, 55 70 50 Nada más que nos distrajo esa Calvin Por eso es que ni les dije el precio de esas A ver, vamos a revisar lo de precio regular Que es esta de 35 dólares Pues que marca eres mi amiga Es de la marca Yes ¿Qué? No le miro el nombrecito por ninguna parte Solamente tiene cadena ahí Vamos a abrirla A ver que encontramos Pues le busqué y le busqué Y yo no le encontré nada que diga Yes Kipling Que ya se las enseñé el otro día Vean esta verde de la marca Deluxity 10 dolaritos solamente Me encanta lo verde Lo amo, lo amo, lo amo Esta también Ralph Lauren Ya se las enseñé el otro día Yes Que también Como que no les han llegado bolsitas ¿Qué pasó? Esta es de 33 dólares Más de 33 dólares Le ando dando vueltas Y creo que no miro nada así nuevo De la marca Nautica Vean que bella Y esta sale En 25 Cierra ahí Dos compartimentos a los lados Sí, en esta tienda creo que no les han llegado bolsas Porque todo esto Ya se los he enseñado O la verdad No salemos de las tiendas Esta es de 10 dólares Y creo que es vegana Qué bonita Vean todo eso GKNY Esta sí es diferente Salen 50 Es así Jessica Simpson Bien hermosa 23 dólares Creo que ya la habíamos mirado en otro color también 20 por esa Que es en verde Y estas verdes Son las de Steve Madden Que son nada más Como un shoulder bag De 28 dólares Así que nada más Van colgadas en el hombrito No trae la correa A ver esta anaranjada Es de Steve Madden Costaba 89 Y la tienen aquí por solamente 35 En esa cadena está arriba En zapatitos Vamos a ver qué encontramos Sila 18 dólares por estos 6 y medio Sketcher Vean esto Con dorado Son tamaño 6 y medio Y salen en 30 dólares Y sin cinta Mucho pero mucho mejor 6 y medio Me quedarán Se me hacen bonitos En tamaño 6 De la marca Blowfish Son de 17 dólares Y aquí hay unas botitas Que salen en 25 dólares Y son marca Indigo Estos con cadenitas Son uniza Y salen en 18 dólares Y aquí Habíamos mirado unos así Pero en cafecito Aquí los tienen en 20 dólares Y son Jelly Pops A ver estos Nine West En tamaño 5 Por 15 dólares Vean estos que me acabé de encontrar aquí Parece que dice Big Brand Y salen Si encontramos el precio De 80 dólares Por eso es que no Uy Por eso es que no tienen el precio Mis amigas Náuticas Estos creo que ya se los había enseñado ¿Verdad? Salen en 22 dólares Y llegó así Puma Todo blanco De 35 Estos son de 9 y medio Y aquí veo Otros Brillositos De US Polo En tamaño 7 En 20 dólares Brillos Negros En todas partes En tamaño 7 GBG Por 11 dólares Completamente flat Estas tranquilitas Están bonitas Son Havana Y ya están en solamente 7 dolaritos Original eran de 10 De 30 dólares De la marca GBG En 8 y medio Estos como que están más altitos O tienen más plataforma De 37 dólares En 8 y medio Pumas blanco con negro Y de esos hay bastantitos De 35 dólares Mark of New York Vean esta chamarrita Que bonita Tienen varias de esas En diferentes tallas Pantalones Jessica Simpson 20 dólares Precio original de él Vean 69.50 Son como skinny De la parte de abajo Igual los tienen Tienen diferentes tallas Y aquí tienen Saquitos De la marca Soho En 17 dólares Negro Y los tienen En azul navy De marca NYCC Por 17 dólares Vean como es ese Me encanta Cuando pone cositas En los bracitos Aquí De esta marca En 16 dólares Vean que hermosa Así es la manguita Y así Muy bella Y más pantaloncitos De De diferentes Este es Nine West En tamaño 16 Por 18 dólares Y este color Está hermoso En 13 dólares A ver mis amigas Alguien me pidió Ver cazuelas Pero no me acuerdo Ahorita El nombre De la persona Que me pidió 17 dólares Por esta Cazuelas Y ollitas Dijo 5 dólares 5 dólares Esta sale En 17 dólares Y aquí tenemos Otra con su tapadera Que sale En 15 dolaritos Uuuu Es de 4 cuartos 17 dólares También viene Con su tapadera Incluida Así Y creo que Esta va a ser El mismo precio De 17.99 Qué bonita Verdad Y esa rosadita Creo que es Un poco más pequeña Que las que les acabé De enseñar Que sale En 17 También Creo que solamente Es un dólar De diferencia Verdad Esta es de 18 Y esta En 17 Pues nos llevamos La más grande Una tamalera De 24 cuartos Pero ya no ocupo Yo tamalera Esta sale En 40 dólares Pequeñita 10 dólares Esta está perfecta Para una sopita Calentar algo Rapidito Y cazuelas Mis amigas Pues tienen Mucha 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 No tiene El precio Esa Aquí tenemos Esta que es De 15 dólares 13 por esa Esta sale En 16 Y 15 Por esta Que vienen Dos de ellas Y a ver Esta que tiene Ahí su tapadera Incluida Sale En 18 Bastante Pesadita Vean estos Que bonitos 10 dólares Solamente Me parece Que todos Estos son Iguales 10 dólares También 6 dólares Solamente Y este Y este Lo pueden Meter Al lavatratos O lavatrastes 5 dólares Y este Grandecito De 6 dólares En las toallitas Para la cocina Dos toallitas Por 5 dólares A ver Estas están Bonitas Vean Con una cita Bíblica Igual Igual 5 dólares Para limpiar De la marca Clorox 6 dólares Por parece que 5 Aquí están Otras que me gustaron Que son Que son Así Y estas Salen En 5 Dolaritos 5 Igual 5 Vean Con patitas De perro 5 dólares Estas Estas en rojo Con wine Están Muy bellas También 5 dólares Igual Tienen Mucho De donde Escoger 6 dólares Pero creo Que estas Son 3 Por eso Y a ver Que son Estos Laviecitos O no Es un Café De 5 Dólares Paré por aquí Por las toallas Nada más A ver Si encuentro Algo Del señor Carlito Que tenemos Tiempo Que andamos Buscándolas Pero nada Solamente Veo Lacoste Todas estas Otras toallas Que son De la marca DKNY En rosadito Estas salen En 8 dólares Y ya sabemos Los Lacoste Más o menos Son como De 12 Las tienen En azul En lilita Y naranja En cintos Vamos a ver Que tienen Para hombre Que es esto De Ralph Lauren Por 25 dólares Dice que es tamaño 32 Pero vean Esa Evillototota Es así De la parte de abajo Cozononona Y aquí tenemos Dickies Que No es doble vista 38 a 40 17 dólares Por este Este si es doble vista Café Y negro Por el otro lado Stone Mountain Que sale En solamente 9 dólares Este es tamaño 38 De la marca Levi's En tamaño 34 Pero los tienen En diferentes Tamaños Este sale En 15 dólares Café Y negro Del otro lado Perry Alice Que salen En 8 Y también Es doble vista Café De un lado Negro Del otro Aquí tienen Otros Ralph Lauren Más regulares Estos salen En 20 dólares Pero igual No es doble vista Lo tienen En tamaño 58 Es un cinto Totote No me había fijado Que cuelga Hasta abajo Mis amigas Si es tamaño 58 Por 20 dólares Está bien Ando en las camisetas De hombre Y vean Tienen algunas bonitas Como esta puma Toda negra Negra Mis amigas 11 dólares Por esta En tamaño Mediano Aquí tienen Esta de 22 dólares Que es de manga Larga Para hacer ejercicio En extra grande Nike También para el deporte Esta sale En 10 dólares Adidas 13 Este hermoso color Reebok De 10 dólares Sin manga Y aquí tienen Adidas De 25 dólares Este tiene Sus Bolsitas ahí Y gorrito Brixton No tiene ni siquiera El precio ese Aquí hay otro Adidas Vean ese En 8 dólares Puma De 20 Este está muy bonito El color Igual tiene Bolsitas Y el gorrito Under Armour Que sale en 13 dólares Adidas De 11 Toda gris Otra gris Pero más claro En 11 Columbia 10 dólares Me gusta este color Y a ver Aquí está una Champion Como de tie-dye Bolsitas Borrito Por 15 dólares Está bien Pero bien barata Esta 13 dólares Esta puma También está hermosa Salen 11 Otra puma De 22 Esta es ligerita Bien Pero bien ligerita Otra puma De 11 A mí no sé por qué Se me hace tan bonito Todo lo que es De marca puma Otra champion De 15 dólares Igual Con su Gorrito Y Bolsas Este es como Un morado Como azul Rey Pero más tirándole A morado 15 dólares Están baratísimas Eso no es nada Para una sudadera Un suéter ¿Cómo le dicen ustedes? En tamaño grande Vean 15 dólares También Súper Pero súper Precio 11 dólares Por una blanca Toda De la marca Puma Ni modo que de dos marcas ¿Verdad? Toda de la marca Puma Les digo Que hay veces aquí Se le van a uno Las palabras Esta sale En 15 Dolaritos Y es No sé ¿Qué marca es? Es marca L-I-R-A Eso es lo que dice Adidas Que sale En 20 Con sus manguitas Y también Su gorrito Ok mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarnos Nos miramos Hasta la próxima Otra súper barata De 15 Dolaritos Adiós